Personas que decían, se va a explotar, se va a explotar. Oh Dios. Creer en Dios, porque hay un Dios, hay un Dios que te salva. Cuando no es tu día, cuando no es que tú tienes que partir de esa tierra, Dios está ahí. Y aquel que no lo cree, yo estoy hablando porque estoy salvado, o sea, salvado en la forma que Dios nos amparó a nosotros tres. Y el que ve cómo quedó el vehículo, incluso yo estuve después, donde estaba el vehículo ya chocado y todo, y el señor de la grúa, que va a levantar el vehículo a la semana, él me dice a mí, el que venía en ese vehículo no está vivo. Félix Manuel. Félix Manuel. Te hubieras ido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eres? Félix Manuel. Vivo por la gracia de Dios. Creer en Dios, porque hay un Dios, hay un Dios que te salva. Un artista con calidad vocal e interpretativa, con más de 20 años, siendo de los principales artistas del género salsa, en República Dominicana. Félix, de manera reciente, por poco y pierda la vida, cuenta que está vivo, por la gracia de Dios. Y en los lloros y todo eso, yo le dije, pero ayúdenos. O sea, mi mujer también gritaba auxilio y esas cosas. Ella, pues, el pie izquierdo se le retorció de lado y lado, y tiene los esguince, los tiene, no rotos, pero están muy molestos. Y eso le tiene el pie hinchado, todavía tenemos ya 25 días. Yo, pues, estoy recibiendo terapia en el brazo izquierdo, ella en el pie izquierdo. El niño tiene unos rascuños, pero no le pasó gran cosa. Cuento lo que me dicen, lo que me auxiliaron. Ellos dijeron que fue un camión. Yo, en verdad, no vi el camión. Yo no lo vi. Yo no puedo decir que vi nada delante de mí. El choque está todo del lado mío, porque es del lado izquierdo. La jepeta, gracias a Dios, como cada día voy gracias a Dios, nos arropó con las bolsas de aire. Todas se activaron. Pero yo no recuerdo nada exactamente. Yo no puedo decir, esto es así exacto, porque yo sentí solamente el golpe. Es que mientras transitaba en la carretera Van y San Cristóbal, tuvo un accidente que por poquito no vuelve a cantar. Yo, al no ver nada hacia elante, si por lo menos yo veo algo, yo venía también, que podrán decir, venía rápido, yo venía a una velocidad de 90, 95 kilómetros por hora. No, eso para esa carretera no es tanto. Y una que es de noche, y no veía así todo bien claro. Y venía hablando con mi mujer, o sea, venía preguntándole que a su normal iban a operar de una pierna a unos días también. Yo iba para Canadá el otro día. Y todo eso, venía hablando con ella, o sea, venía pendiente a todo, pero también con ella. Y yo solamente sentí el estrellón. Félix Manuel dio gracias a Dios por protegerle a él y a su familia en una recién entrevista en el programa Acércate Más con la veterana comunicadora Ana González. Sí, es lo que más uno lleva, vamos a decir, a conclusión, porque si no viste nada al frente y tu vehículo estaba de lado, ¿no? Sí, sí. ¿A qué reflexión te llevó esto? Esa situación que viviste tan rápido junto a tu familia. Bueno, yo nunca me he quejado en la vida de nada, porque creo tenerlo todo. Amén. Me siento feliz. Sin dudas, Félix Manuel entró y se mantiene en el juego salcero, compitiendo con grandes dominicanos tales como Michel El Buenón, Sexapil, Chillo Zarante y Chiquito Dinván. El mejor y el peor. ¿Quién? Dale. Fíjate. Para mí, en lo que vengo escuchando salsa, porque yo viví mucho tiempo con el mejor. Comienza con el mejor. No, claro, claro. Yo vengo escuchando salsa hace muchos años y respeto y he soñado todo el tiempo estar al lado de él ahí o hacer algo con él, con el canario. Con el canario me encanta su estilo, su voz. Me encanta eso de él. Y para mí, para mí es el mejor. Para mí el canario. Mejor que Raulín. Mejor que Raulín. Para mí mejor que Raulín. Y mejor que Guillo. Y mejor que Guillo. Y mejor que Michel. Y mejor que Sexapil y mejor que Michel. Para mí. Para ti. El canario. José Alberto el canario. Para mí. ¿Quién es peor, Sarcero? El peor. El peor. ¿Qué tú has dicho? Ese tipo debe buscar otro género porque él maltrata a la salpa. No debe estar ahí. ¿Quién? Yo te voy a decir la verdad. Hay muchos. Y no me atrevo a decir los nombres. No, me suena. Me suena. Me suena. Me suena. Me suena. Por favor. Por favor. Dirán. 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 Dirán que después yo como que. Como que le tiro. Yo no le tiro a nadie. Yo le acabo de dar consejo y me gusta ayudar a la persona. Pero hay un sultano. No, no. Cuando tú le estás diciendo eso, loco. Tú eres malo. A lo mejor él se pone más para eso. ¿Me entiendes? Y a lo mejor mejora. Bueno, hermano, mire. Ahí ha aparecido unos sultanes de la salsa. Sultán. No sé cómo que se llama. Sultanes de la salsa. No he visto eso. Sultanes de la salsa. Hay un muchacho por ahí. Sultán. O no sé cómo que se llama. Sultán. Que es al cero. Vive en Estados Unidos. Él. ¿Cómo es el nombre de él? En realidad no me acuerdo. ¿El sultán de la salsa le dicen? Como sultán o algo así. Pero él se viste como si fuera de Moslem. Algo así como sultán. Siempre fue. Él fue aquí a Tremicro. Hizo Zundebú. No sé. Y bueno. Yo lo voy a buscar. Yo no conozco ese. No conozco ese. No sé si es sultán. Pero se vestía así. Pero creo que es así. No me acuerdo el nombre. Félix Manuel. Nace en Luperón. Provincia de Puerto Plata. Ubicada al norte de la República Dominicana. Quien hoy se destaca. Como uno de los más exquisitos exponentes del género salsa. Inició su carrera musical. Desde muy pequeño. Siendo apenas un niño. De 12 años de edad. Incursionó en la música. Entró a formar parte del coro de la iglesia de su comunidad. Donde se destacó por sus dotes privilegiados. De su voz y talento musical. Desde ya se le veía como una promesa en el mundo del arte. Su participación en diferentes festivales escolares de la voz infantil. Aumentaban constantemente su popularidad. E incrementaban el número de sus seguidores. Pero el mayor brillo. De su joven carrera surgió cuando se unió a un grupo infantil. Compuesto por cinco vocalistas. Quienes se dieron a conocer con el nombre de Impacto Infantil de Luperón. A partir de ese momento comenzó un proceso de superación y estudio constante. En busca de los altos niveles de perfección que le fuera posible. Su voz y su increíble estilo de cantar. Poco a poco fue ganando un espacio en el ambiente artístico. A principio de la década de los noventas. Ingresó como la voz principal del grupo Los Cinsotes. Que actuaba fijo en el Hotel Luperón Vix Rizol. Para 1993 partió hacia Europa. E ingresó al grupo famoso señor Héctor Café. Y posteriormente formó su propio grupo artístico. Con el nombre de los Indetenibles de la Salsa. El cual coselló grandes éxitos en Europa. Pero Félix Manuel no se conformó con los logros alcanzados. Y extendió sus dominios hacia América Latina. República Dominicana. Su país natal. Félix Manuel lo esperó con los brazos abiertos. Félix Manuel dice que sus éxitos los agradece a Dios. A su familia. En especial a sus hijos. Y algunos amigos que lo han apoyado. Pero sobre todo. Al público que le sigue. Sin condiciones. Y los medios de comunicación. Que le han abierto las puertas. ¡Larga vida para este gran dominicano! ¡Félix Manuel! ¡Félix Manuel!